Un nuevo lenguaje se está haciendo tendencia en redes sociales, se trata de LO22, un código alfanumérico que entienden algunas personas especialmente en redes sociales, como TikTok e Instagram. Alerta Chiapas se dio la tarea de soltar y preguntar a los jóvenes para saber si conocían de esto. En Instagram se podría decir que ponen como la inicial de la persona, un ejemplo están como que ligando o tratando y pues ahí como que lo demuestra poniéndole su inicial. Se ha hecho como que viral en TikTok y ahí empezó todo, o sea, lo del inicial. Bueno, yo he visto algunas que son como más como indirectas y pues así, indirectas o para invitar a algo así, llamar la atención más que nada. En este caso, la regla es que la letra inicial sea la O para luego acompañarla de un número que es el encargado de dar el significado y diferenciar el código. El uso de este concepto es que cada código representa una letra, por ejemplo, podría significar la inicial de nombre de la persona que te gusta. Yo creo que es para llamar la atención de alguien, como nada más para que te hagas un poco viral. Bueno, entre tus amigos para que te miren lo que quieres publicar. Son indirectas, a veces publicando que me gusta una tal C o así, tipo así, más indirectas se puede decir que se para allá. Pues en Instagram, en Facebook, donde quiera, es normal pues así. Sin embargo, esta tendencia aún es nueva y no todas las personas conocen su significado. A pesar de su crecimiento en todo el mundo, no está claro de dónde surgió, aunque tampoco es la primera vez que sucede algo así. No, no lo sé. ¿No lo has visto? No, no lo he visto. Sí, sí, sí lo he visto. Vaya, pues en redes sociales como en TikTok o Instagram. La verdad no le he puesto mucha atención, pero sí he visto que es como tendencia ahorita de estarlas usando. Más en TikTok creo que las he visto, me salen. Bueno, lo leí últimamente, son como códigos que se utilizan para iniciales de la persona que te gusta, ¿no? Algo así, no sé. ¿En dónde lo has visto que se emplea esto? Sí, redes sociales. Esta tendencia se usa para las descripciones de los contenidos que se suben y también para los comentarios de las publicaciones, siendo una forma única de comunicarse para apartarse del resto de usuarios. ¿Y tú la conoces? Para Aerta Chiapas, Eric Chandomir. ¡Gracias!